Gracias a Dios, démosle gracias a Dios, porque Él es bueno, amén, misericordioso, piadoso, maravilloso, Dios los bendiga a todos, vamos a hacer un recorrido hoy por la palabra de Dios, es un poco ambicioso mi proyecto, pero podemos pues no meternos tanto a los detalles y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que enfaticemos acá, sí, yo digo que sí, amén, bueno, vamos a orar, Padre nuestro en el precioso nombre de Jesús, una vez más te damos gracias Señor por ser quien eres, Padre por darte a conocer a nosotros a través de la persona de Jesucristo, Señor Dios Santo, gracias por nuestra salvación, gracias por la sangre preciosa en la que tú nos has limpiado, lavado, Señor has expiado nuestra culpa, nos has justificado Señor Dios, nos has reconciliado contigo, gracias por enviar a tu Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad, a llenar de fuego nuestro corazón para poder ser testigos fieles tuyos, gracias Señor Dios por abrirnos tu palabra, por abrir nuestro entendimiento, por haber puesto nuestros pies en este un camino que nos lleva al monte de Sion con tu ayuda por tu gracia y por tu misericordia, gracias Padre por la mesa que has dispuesto para nosotros en esta tarde, te damos gracias por el pan que has puesto allí, oramos Padre por la porción que tienes para cada uno de nosotros, dale a cada quien su porción, bendito Señor te lo rogamos, Señor Dios y a ti te vamos a dar toda la gloria porque tú eres el Señor, el amo y el dueño de todo Padre, te amamos en el nombre de Jesús, amén, gracias Jesús una vez más, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, amén. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido en Primera de Samuel capítulo 4 y vamos a resumir algunas cosas, nada más son historias tan emocionantes, hay tanta cosa que aprender acá, pero la alabanza pues es causa de muchas otras cosas, hay muchas otras cosas que resultan de una vida de alabanza, pero la alabanza es el efecto de otra causa, ayer hablábamos acerca de la gratitud y hoy quiero enfatizar algo que va de la mano por supuesto y es que es gratitud hacia qué o gratitud por qué y pues cuando uno empieza su caminar en Cristo uno alaba al Señor porque uno está emocionadísimo y agradecidísimo, en mi caso personal por supuesto por la experiencia de la salvación, pero abarcando eso, saben que era lo que más me hacía a mí cantar, saltar, brincar y explotar, era saber por experiencia que Dios me conocía, entendí que Dios me conoció todo el tiempo, nada más que había un tiempo para mi salvación, para que llegara, pero que Dios me conociera, que Dios estuviera interesado en mí y que Dios me amara como me lo demostró el día de su salvación, amén. Eso es lo que a mí me hizo explotar y reventar, amén. Y uno aprende a que uno puede expresarle esa gratitud al Señor cantando, danzando, alabando al Señor de muchas maneras y la hermana Ivonne me enseñó un material maravilloso que han preparado, que es un trifoliar que se llama Verdadera Libertad de Expresión, en donde están resumidas las demostraciones del Espíritu Santo para poder darle este material a las personas nuevas que visitan nuestras congregaciones y de esa manera ellas puedan saber, puedan saber qué está pasando cuando llegan al servicio, amén. Así es que la hermana Ivonne me lo enseñó ayer, es maravilloso, es muy gráfico y muy práctico, así es que pues aquí está, verdad, amén. Pero qué maravilla que podemos ser expresivos delante de Dios, porque de qué otra manera podemos darle suficientes gracias. Pero cuando uno va creciendo un poquitío más en el Señor y uno empieza a descubrir que pues el Rey resucitado le abre paso al pastor y el buen pastor pues tiene que balancearnos los pastos y tiene necesariamente que llevarnos a comer los pastos de afuera, verdad, donde está la cruz y también nos da a comer más pastos de adentro, adentro del santuario donde está su gloria. Empieza uno a descubrir algo, empieza uno a descubrir esa cosa que se llama la soberanía del Señor Jesucristo, la soberanía o el gobierno de Dios. Empieza uno poco a poco a crecer y a descubrir que uno es el dueño de muchas de sus acciones y de sus elecciones, amén. Y el Señor quiere quedarse con todo y el Señor quiere convertirse en el dueño de todo eso. Habrán oído que a veces se anuncian seminarios cristianos, atrévase a soñar, piensen grande y va a lograr cosas grandes, verdad, uno ve esos rótulos todo el tiempo y yo me pongo a pensar cuando veo eso y yo digo pues a Dios le ha tomado desde que me salvó hasta acá el tratar de ayudarme a deshacerme de mis sueños, amén. Si fuera por mis sueños yo andaría totalmente por otro lado. No se trata de eso, al contrario se trata de rendirlo todo y de ponernos bajo su gobierno, bajo su soberanía y dejar que sea el Señor el que decida qué quiere que nosotros seamos y hagamos para Él su soberanía. Entonces he ido entendiendo cuánto nuestra alabanza va de la mano con nuestro entendimiento, conocimiento, aceptación, nuestra experiencia o las nuevas experiencias que vamos teniendo con su soberanía y cómo nuestra alabanza va haciéndose más completa a medida que vamos acercándonos más y más a ese trono. Trono nos habla de gobierno, nos habla de soberanía y ayer hicimos un diagramita, verdad, del trono y todos estos círculos concéntricos de alabanza que hay alrededor del trono. Mañana nos vamos a enfocar en eso, pero van a ir viendo cómo va cambiando nuestro canto a medida que el Señor va estableciendo su soberanía en nuestra vida de una manera más completa. Y entonces es un canto más completo, es un canto más maduro. Amén. Un canto más maduro. Y hoy pues siento las bases para eso, porque pues nuestra historia empieza en Primera de Samuel capítulo 4, en donde encontramos que el pueblo de Israel, por supuesto que tenían un arca. Bueno, hemos aprendido que realmente había dos arcas, verdad. Una la hizo Betzalel y era esa arca de madera de acacia cubierta de oro, donde estaban la vara de Aarón y las tablas rotas de la ley, la urna con maná. Y luego en esa segunda ocasión que Dios le pidió a Moisés subir al monte, Dios le dijo a Moisés, hazte tú un arca con tus manos y pon allí las segundas tablas de la ley, esas que no se rompieron. Representando la soberanía del Hijo y la soberanía del Padre. Y al final pues es una la soberanía y es la del Padre, verdad. Amén. Pero Israel tenía eso, tenía la sombra tipo figura, la tenía allí de manera gráfica, en el arca. Pero el pueblo de Israel nunca se puso bajo la soberanía, nunca de manera práctica se puso bajo la soberanía del Señor, dejando que ésta gobernara sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones. Entonces por un lado tenían la forma, pero por el otro lado no tenían la experiencia ni la realidad aquí adentro. Amén. Y a nosotros nos puede pasar, por supuesto, verdad. Podemos tener la forma de alabanza y hacer todas las cosas aparentemente bien y como Dios quiere y con toda nuestra fuerza. Y realmente no estar dejando que la soberanía del Señor trabaje en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y de repente un día la voluntad de Dios es contraria a nuestra propia voluntad carnal y qué pasó con nuestras alabanzas. Amén. Bueno, así es que el pueblo de Israel lo encontramos acá en 1 Samuel capítulo 4, verdad, cuando estaban bastante lejos de Dios. Era el tiempo de los jueces y cada quien hacía según le venía en gana, porque no había un rey que gobernara. En realidad la voluntad de Dios era gobernar al pueblo de Israel, ultimadamente a través del sacerdote, que era quien tenía los Urim y Tumim en el pectoral. Y la voluntad de Dios era que ellos buscaran la mente de Dios a través de este tremendo don que Dios les había dejado y de esa manera se dejaran gobernar por Dios. Pero bueno, en estos días, pues los filisteos atacaron a los israelitas y los israelitas dijeron, traigamos el arca, verdad, al campamento, pues a donde estaba la batalla. Y llevaron el arca a donde estaba la batalla. Y muchas personas tienen a Dios como un amuleto, sólo la forma. Fueron derrotados. Pues fueron al campo de batalla y fueron derrotados. Ahí es donde tuvieron la genial idea de llevar el arca, verdad, del pacto, al campo de batalla. Bueno, fueron derrotados y todavía peor. Y encima de todo, los filisteos se llevaron el arca. Un cuadro del estado espiritual de la nación de Israel en esos días. Cuando nos vamos al capítulo 5, verso 1, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer, que es donde se había dado la batalla, hasta Asdod, hasta Asdod. Y tomaron los filisteos, el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y a mí me llama la atención que la presencia de esa arca no hizo gran cosa en los israelitas. Pero sólo expusieron este ídolo mudo a la presencia del arca. Amén. Y Dios hizo algo con el ídolo mudo que no pudo hacer con la voluntad de los israelitas. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, aquí Dagón postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado en tierra, delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Dios Santo. ¿Cuán endurecido habrá estado el corazón de los israelitas que el arca no pudo hacer esto con ellos? Tremendo, ¿verdad? Pero cuando amamos la soberanía de Dios, eso es todo lo que Dios está esperando para librarnos de todos esos ídolos falsos, del orgullo que tenemos adentro. Así es que el arca, el arca de Evenecer, que era el campo de batalla, ah, otra vez, se fue a Asdod y luego, bueno, en el verso 6, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, tenemos que librarnos de esta cosa, ¿verdad? Y entonces pasaron el arca de Dios de Israel, de Israel, la pasaron a Gat, la otra ciudad, Filistea. Primero estuvo en Asdod, la pasaron a Gat y cuando llegó a Gat el arca, en el verso 9, aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, envía del arca del Dios de Israel y vuelve hacia su lugar, y no nos mate a nosotros, ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Tremendo, ¿sí? La realidad es que la razón por la que el arca no tenía esa clase de efecto en los israelitas era por causa de la sangre de la expiación que había entre ellos y Dios, ¿verdad? Pero de que tenían esa clase de dureza en sus corazones, la tenían. Pero luego vean esto. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Haced no saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel, quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios. Y Faraón endurecieron su corazón, después que los habían tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Y entonces establecieron la manera como iban a despachar el arca. Y esto es lo que quiero enfatizar en esto. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. La reacción natural de una vaca que está criando y a la que nunca le han puesto yugo encima, es, número uno, se va a sacudir el yugo. No tiene la costumbre de tener uno encima. Y número dos, va a correr en busca de sus becerros. Es la reacción natural. Dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis. Si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncidieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Y los de Betsemes cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y los filisteos dijeron, tiene que haber sido Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la lección acá? Esta es una lección que a mí me salva la vida. La soberanía de Dios. Yo recuerdo cuando yo era más inmaduro todavía y en la iglesia empezaban a hablar acerca de la soberanía de Cristo. Mi mente carnal inmediatamente pensaba, ¡ay, cómo será eso de perder yo todas mis libertades! Bueno, a estas alturas, las que todavía no he perdido, le ruego al Señor que me haga perderlas. Amén. Pero ven lo que hace el arca. Pusieron el arca sobre este carro y esta arca, la presencia de Dios, la soberanía de Dios, inmediatamente transformó la naturaleza de un par de vacas y las hizo actuar contrario a su naturaleza y las hizo caminar por el camino por el que la soberanía de Dios quería que caminaran. Por eso amamos o debemos amarlo a soberanía del Señor Jesucristo. Es lo único que va a transformar nuestra naturaleza. Dios sí puede hacernos ser lo que por naturaleza no somos. Hacernos hacer lo que por naturaleza no hacemos. Gracias a Dios. Así es que amemos su soberanía y vamos a ir entendiendo de una mejor manera la conexión entre nuestro amor por la soberanía del Señor y nuestras alabanzas que le damos nosotros al Señor. Amén. Yo le doy gracias a Dios por esto. A mí el arca del Señor me ha hecho ser y hacer cosas contrarias a mi naturaleza. El Señor me tiene enseñando por todos lados por su gracia y misericordia. Y cuando yo salí del colegio me llevaron con el psicopedagogo y me dijo, nunca se te ocurra ser maestro. Así es que créanme, gracias a Dios. Porque es obvio que el que hace la obra es el Señor porque en mí no había ninguna capacidad natural. Y yo le ruego al Señor y le digo, Señor, ayúdame a no aburrirlos, a no matarlos, a no desesperarlos. Señor, haz tú la obra. Amén. Pero por eso amamos la soberanía de Dios cuando nos empezamos a someter a ella. Empezamos a ver al Señor hacer su voluntad no a través de nosotros, a pesar de nosotros mismos. Amén. Gracias a Dios por eso. Así es que el hecho es que el carro se fue a Betsemes ya en el campo de los israelitas y pues no nos metemos a los detalles, ¿verdad? Se fue al campo de Josué en Betsemes. Ahora, ¿por qué se fue directamente al campo de Josué en Betsemes? La lección es bella porque Josué significa, por supuesto, Jehová es salvación o salvado por Jehová. Y Betsemes es la casa del sol, el lugar donde el sol de justicia se ha dejado ver, ha brillado, ha alumbrado y ha salvado. Y en esa dirección se fue el arca. En esa dirección se fueron las vacas con el arca. Luego de la casa de Betsemes mandaron el arca a casa de Aminadab. Porque en Betsemes los israelitas tuvieron la osadía de ver dentro del arca, ¿verdad? Y pues, por supuesto, sin la sangre de la expiación, ¿quién va a poder ver la ley desnuda del Señor? Amén. Bueno, el arca se fue a Abinadab. Perdón, se fue a casa de Abinadab, ¿verdad? Y entonces allí se quedó el arca por 20 años. En esos 20 años acontecieron varias cosas. Y nos vamos a 1 Samuel capítulo 10. Y el pueblo de Israel pidió Dios y Dios pidió Dios. Eso está bueno. Pidió rey. Y Dios les dio rey. Nunca fue la voluntad directiva de Dios y Dios en su voluntad permisiva les dijo, bueno, si tanto el rey como ustedes buscan a Dios de todo corazón, pues les va a ir bien. Qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Pero en 1 Samuel capítulo 10, el Señor eligió a Saúl para ser el primer rey que gobernara sobre Israel. Y tomando entonces, Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Y le da instrucciones y le dice, número uno, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y lo primero que hizo fue irse al lugar donde estaba el sepulcro de Raquel. Y yo creo que el principio espiritual acá que esto representa es que el primer lugar que debemos nosotros visitar es el lugar en donde vamos a darle muerte a nuestro orgullo. Raquel era la esposa amada, representa el lado exaltado en tanto que Lea era la esposa humilde, ¿verdad? El otro lado. Así es que yo creo que lo primero que tiene que pasar, si vamos a dejar que la obra de Dios llegue a las fibras más profundas de nuestro corazón y el Señor nos convierta, es empezar a trabajar para que Dios le dé sepultura a cualquier forma de orgullo que Dios encuentre ahí en nosotros. Amén. Ese es un proceso que dura toda la vida, pero por lo menos tener la disposición de ir a la tumba de Raquel y decirle al Señor, Señor, mátalo que debas. Amén. Luego le dice en el verso 3, luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno, tres cabritos, otro, tres tortas de pan y el tercero, una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos y pues había una señal allí, por supuesto. Pero Tabor, Tabor es el lugar en donde hubo una batalla hacía años, se recuerdan, es allí donde Débora y Barak derrotaron a Císara, el capitán del ejército de Javín. Císara significa ser tempestuoso y Javín significa inteligencia y se recuerdan que aquella mujer agarró una estaca y clavó en las sienes a Císara. Así es que ¿qué nos pide el Señor? No sólo lidiar con nuestro orgullo, lidiar con nuestra mentalidad carnal y con nuestro razonamiento carnal, pues Saúl iba a ser rey sobre el pueblo de Israel, más le valía estar lidiando con estas cosas. Amén. Tabor es el lugar donde lidiamos con nuestra mentalidad carnal y le pedimos al Señor, pues miren, la mente carnal no se convierte por más que querramos. El libro de Romanos dice claramente que la mente carnal no se puede someter, no se puede convertir. Amén. Primera de Samuel 10, verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando la conexión entre hablar bajo inspiración divina y la música correcta. Pero es un ambiente correcto de alabanza desata la palabra de Dios y desata el poder de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Así es que por supuesto número 3 necesitamos la llenura del Espíritu Santo. y ese es el camino por el que Dios condujo a Saúl para prepararlo para gobernar sobre su pueblo Israel y cuando te hayan sucedido estas señales haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Luego número 4 bajarás delante de mí a Gilgal el lugar a donde tenemos que ir para que el Señor circuncide nuestro corazón carnal y nuestros oídos. Amén. Luego irás a Gilgal entonces descenderé yo para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día y cuando llegaron allá al collado aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas el pueblo decía el uno al otro ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? y alguno de allí respondió diciendo ¿y quién es el padre de ellos? por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas un cuadro curioso ¿verdad? simpático pero todo esto sucedió tal y como Samuel se lo dijo y Saúl llegó a este lugar en donde estaba la música siendo tocada de manera correcta ungida estaba la profecía y que creen Dios tocó a Saúl la Biblia dice le mudó el corazón y unos capítulos después nos damos cuenta que Saúl sigue actuando siendo movido por su propia mente y su propio razonamiento carnal lo que significa que Dios puede tocar nuestro corazón hasta cierto grado y si a nosotros no nos toca seguir yendo al Señor y seguir pidiéndole al Señor Señor sigue haciendo más profunda tu obra en nosotros la obra se puede quedar en un plano muy elemental amén si nosotros no hacemos la parte que a nosotros nos corresponde así es que Dios le mudó el corazón a Saúl Dios bendijo y tocó a Saúl ese día y cuando nosotros en nuestros servicios estamos alabando al Señor y bendiciendo al Señor y llega gente nueva miren pasan cosas hay realmente hay dos clases de reacciones como en el día de Pentecostés cuando todos los discípulos estaban recién bautizados con Espíritu Santo y fuego y estaban todos profetizando y hablando las maravillas de Dios en diferentes idiomas no aprendidos y estaban todos actuando como personas que estaban embriagadas verdad hubo dos clases de reacciones hubo gente que quiso saber y dijo qué significa esto y luego hubo gente que dijo en Guatemala decimos se les paró el pelo y dijeron estos están locos deben haber dado la media vuelta y deben haber salido corriendo nosotros tenemos esa experiencia y seguro ustedes también verdad dos bandos de gente que se acerca nueva a nuestros servicios verdad unos dicen dónde estaba esto escondido todos estos años al fin llegué a casa amén cierto y hay otros que dicen no esto no es para mí miren gracias a Dios nuestra responsabilidad es para con todos y a todos tenemos nosotros que enseñarles instruirlos explicarles qué está pasando amén y si hemos cumplido nosotros con abrirle las escrituras pues ya en ellos queda hacer una elección de hasta dónde quieren meterse con Dios pero es un hecho que cuando el Señor está allí porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo el Señor nos toca en el grado que sea nos toca amén pero muchas personas creen que la obra de Dios se resume o se reduce a aquellas cosas que Dios hace por don para uno y se les olvida o no saben o no han descubierto todavía este camino que nos lleva a crecer y a madurar en medio de las elecciones que Dios nos va pidiendo hacer en el camino amén así es que Dios tocó al Rey Saúl pero lo tocó hasta cierto grado lo tocó hasta cierto punto él no Saúl no dejó que esta experiencia realmente transformara las fibras más profundas de su voluntad esta experiencia no hizo en Saúl el codiciar vivir bajo la soberanía del Señor Saúl empezó bien él era pequeño ante sus propios ojos sabía que era pequeño y dependía y necesitaba de Dios pero no mucho tiempo después comete el primer error en el capítulo 13 y va a haber una batalla y Samuel le dice espérate a que llegue yo voy a ofrecer un sacrificio Saúl se impacientó ofreció un sacrificio nadie lo llamó a ser sacerdote él era el rey punto y cómo habrá sido eso que es allí en donde Dios le dice primera de Samuel capítulo 13 verso 13 primera de Samuel 13 13 entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre más ahora tu reino no será duradero oigan esto Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón entonces Saúl no era un varón conforme al corazón de Dios en otras palabras no dejó que esas experiencias cambiaran la forma de su corazón y su corazón tuviera la forma que Dios quería que tuviera más adelante Saúl siguió haciendo su propia voluntad el Señor lo manda a pelear en contra de los amalecitas conocemos la historia tenía que destruir a Amalek tenía que destruir todas las pertenencias y posesiones de los amalecitas le perdonó la vida a Agag el rey de Amalek le perdonó la vida a todo el ganado se quedó con el botín y entonces Dios terminó apartando su espíritu de Saúl ¿verdad? tremendo y en esos días vino Dios y le dijo a Samuel ahora levántate y ve y ungeme al que va a ser sucesor de Saúl ahora ¿qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios? y uno tiene toda clase de ideas ¿verdad? alguien que cante mucho alguien que dance con todas sus fuerzas y todo eso hay que hacerlo pero al final de cuentas un corazón conforme al de Dios es un corazón obediente es todo lo que Dios pedía un corazón obediente en otras palabras alguien que tenga una experiencia con la soberanía del Señor Jesucristo la ame la procure la ame la procure amén la soberanía o el arca o el trono esa es la cosa ¿por qué David tenía la más que capacidad el corazón la la el amor el deseo y más que deseo por explotar en alabanzas al Señor porque lo conocía tenía una experiencia cuando Dios mandó a Samuel a ungir al rey Saúl Dios nos estaba dejando una lección tremenda a nosotros podemos empezar del lado del don podemos empezar dejando que Dios haga todo el trabajo pero si nosotros no dejamos que eso toque nuestra voluntad y nos mueva a hacer las elecciones correctas no vamos a llegar muy lejos no vamos a dejar que Dios nos convierta de tal manera que procuremos amemos y busquemos su soberanía en todo amén pero luego viene y unge Samuel a David dándonos Dios una lección David empezó al revés David empezó teniendo una experiencia con Dios y esta experiencia lo llevó a crecer y a crecer en el conocimiento de Dios por supuesto vino el espíritu por supuesto vino Dios detrás pero David tuvo una experiencia empezó teniendo una relación en el caso de Saúl tenemos el caso clásico de alguien que tuvo una experiencia por don pero no llegó a tener la relación nunca la tuvo pero en el caso de David David empezó teniendo una relación amén David empezó teniendo una relación las experiencias empezaron a llegar empezaron a acumularse amén lo que viene por don el poder del espíritu y todo eso empezó a llegar a la vida de David pero él empezó teniendo una relación un verdadero adorador no es aquel que es experto en la forma un verdadero adorador tiene una relación y es la relación la que le hace ya no saber qué hacer para poder darle suficientes gracias a Dios amén para poder bendecirlo lo suficiente expresarle su amor lo suficiente amén entonces en en primera de Samuel capítulo vamos a ver capítulo 16 empieza la historia de David empieza la historia de David él empezó teniendo una relación empezó buscando a Dios en un lugar en donde nadie lo veía no había nadie más que él y Dios allá en el campo cuidando las ovejas de su padre amén y cuando uno tiene una relación con Dios uno no necesita que lo vean uno no está haciendo las cosas porque lo ven o para que lo vean o para impresionar a alguien amén cuando procede de una relación la cosa es real la cosa es real la cosa es espontánea bueno en primera de Samuel capítulo 16 vamos a ver y pues saltándonos muchas cosas que conocemos verdad a mí me encanta repasar estas historias clásicas pero viene el profeta con el padre del rey David verdad con Jesse y le dice tráeme a tus hijos porque de uno de ellos el señor ha escogido para ser su rey su próximo rey sobre Israel y miren David es alguien que me impresiona por su historia sabemos cuánto menosprecio tuvo que aguantar tuvo que sufrir menosprecio de parte de su propio padre viene el profeta y dice tráeme a tus hijos y piensa en todos menos en David menosprecio de parte de sus hermanos porque en aquella famosa batalla en contra de los filisteos y en contra de Goliat viene David con la comida verdad que le manda a su papá a sus hermanos que estaban al frente de la batalla y viene el hermano y le dice yo ya sé por qué estás aquí por morboso tremendo verdad cuando nosotros vivimos la forma que sea de menosprecio una infancia difícil lo que sea falta de esto falta de aquello falta de afecto falta de amor solo tenemos dos opciones o endurecernos enojarnos y pelearnos con medio mundo y ultimadamente con Dios o correr a Dios buscando nuestro refugio en él y agarrarnos de Dios con todo lo que tenemos amén y yo estoy seguro que algo de eso debe haber operado en el corazón de David pues el papá no le hacía caso los hermanos lo menospreciaban bueno que creen Dios nunca nos va a echar fuera si lo buscamos Jesús dijo el que a mí viene yo no le echo fuera amén y es allí donde empieza una relación verdadera con Dios a través del Señor Jesucristo cuando descubrimos que a quien tenemos nosotros en la tierra y en los cielos sino solo al Señor amén él es nuestra roca de refugio es el único al que podemos ir solo de él vamos a obtener verdadero consuelo fortaleza amén esa es la gente que empieza teniendo una verdadera relación con Dios amén gracias Señor entonces cuando Jesse le enseñó a todos sus hijos altotes y fortachones a Samuel Samuel se emocionó y dijo uno de estos debe ser el que Dios está escogiendo y Dios le dijo oye en el versículo 7 le dice a Samuel primera de Samuel 16 7 le dice no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho ese es a Eliab el primogénito porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón y la palabra mirar es muy interesante en idioma hebreo ra'a es una palabra muy profunda saben que significa ra'a en hebreo significa tener una experiencia con y viene Dios y le dice a Samuel le dice ninguno de los otros hijos de Jesse me ha dado una experiencia pero hay alguien que me ha dado una experiencia hay alguien que tiene una experiencia conmigo y con quien yo tengo una experiencia es el menor queda aún el menor le dice el más pequeño el menospreciado el despreciado pero la palabra queda es tremenda porque la palabra queda significa remanente es la misma palabra que se usa en segunda de tesalonicenses cuando dice pero los que vivimos los que hayamos quedado es la misma palabra para quedado amén queda aún el menor que apacienta las ovejas y entonces cuando llegó David Dios le dijo a Samuel este es y Samuel derramó un cuerno de aceite sobre David amén ahora aquí viene alguien que tiene los fundamentos correctos tiene una relación le ha dado una experiencia al Señor que es la alabanza porque alabamos a Dios porque estamos buscando darle una experiencia lo alabamos porque tenemos una experiencia pero estamos dándole a él una experiencia eso nos enfoca diferente porque muchos de nosotros venimos a los servicios de alabanza y empezamos a cantar esperando esperando que Dios nos bendiga y Dios de paso nos bendice porque Dios es Dios y Dios es maravilloso pero que diferente es venir a los servicios de alabanza buscando darle a Dios una experiencia venir a la iglesia buscando darle a Dios una experiencia ir al cuarto de oración buscando darle a Dios una experiencia no se trata de cuánto podemos nosotros obtener de Dios se trata de cuánto podemos nosotros darle a Dios nuestra gratitud las bendiciones y la gloria que su nombre merece amén eso revoluciona nuestra vida y revoluciona nuestros servicios amén de hecho la música que nosotros escogemos de paso nos ministra y nos ayuda y hablar cantar la verdad es tanto o más poderoso que hablarla tiene un efecto el hacerlo de manera musical amén y eso nos anima nos llena de fe es la palabra de Dios es la verdad ese es un lado ese es un ángulo pero hay otro en el que debemos enfocarnos única y exclusivamente en Dios y darle a Dios las alabanzas que su nombre merecen darle a Dios una experiencia David le dio a Dios una experiencia él era el menor él era el más pequeño nadie se fijaba en él ni su padre ni sus hermanos pero Dios sí porque le estaba dando a Dios una experiencia le estaba dando a Dios una experiencia allí es donde David aprendió a amar al Señor amén muy bien le estaba dando al Señor una experiencia maravillosa entonces bueno pasan varias cosas por supuesto verdad y la famosa batalla en contra de los filisteos y la victoria sobre Goliat y el testimonio y el testimonio de David diciendo pues que es Goliat en comparación a los leones y a los osos con los que yo tenía que enfrentarme todo el tiempo verdad amén y tener una experiencia con Dios va a tocar nuestra voluntad y nos va a dar una determinación por pelear sus batallas como ninguna otra cosa nos va a llenar de celo amén pero en primera de Samuel capítulo 18 Saúl plenamente consciente de que David había sido ungido con aceite por Samuel pues terminó aborreciéndolo verdad literalmente terminó odiándolo a muerte antes que eso pasara se acuerdan que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor venía y lo atormentaba y miren lo que dijeron ahora David no oía para que los demás lo oyeran no tocaba para que los demás lo oyeran pero dijeron por allí alguien que sabía el principio dijo traiganme a un tañedor para que tenga alivio el rey Saúl el poder de la música y los músicos a veces cuando uno no entiende estas cosas a veces dicen pues hoy me toca tocar otro día alabo al Señor pensando que alabar al Señor es solo palmear y cantar verdad pero la palabra hebrea zamar significa hacer música con un instrumento y acompañarla con la voz así es que uno alaba al Señor con su instrumento y David alababa al Señor con su instrumento y cantaba también y sabían que había por ahí un muchacho y miren la descripción que hacen de la descripción que hacen de David en 1 Samuel 16 verso 18 1 Samuel 16 18 dice aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y esto se refiere a más que una habilidad natural verdad es valiente es vigoroso es hombre de guerra prudente en sus palabras hermoso y Jehová está con él amén miren el testimonio que se daba de David ahora uno es lo que es en el placer y en el dolor de día y de noche en la exaltación y en la humillación y bueno pasa el tiempo por supuesto y haciendo corta una historia mucho más larga pues llegó el momento en el que Saúl se dio a la tarea de perseguir a David buscando darle muerte y empieza una etapa en la vida de David tremenda la mente carnal hubiera dicho pero como así el señor me acaba de ungir para ser el próximo rey en Israel y me está tratando de esta manera pero Dios lo que estaba haciendo era incrementando los cimientos de humildad en la vida del rey David porque sabía que lo iba a necesitar Dios lo que estaba haciendo era enseñándole a David a seguir cantando a pesar de los pesares a seguir dándole a Dios una experiencia pero esta vez ya no en la relativa comodidad de su hogar sino allá en el campo abierto rodeado de peligros siendo perseguido por un rey que terminó enloquecido amén miren nuestra alabanza si nosotros no somos probados nunca va a madurar porque no pasaremos de alabar a Dios por lo que Dios hace y por lo que Dios nos da y por supuesto que tenemos que alabar a Dios por lo que Dios hace y por lo que Dios nos da pero que tal cuando Dios deja de dar y deja de hacer cuando vamos a aprender a alabar a Dios por el hecho de ser el Dios y porque sabemos lo suficiente de Él para saber esperar y confiar y decir Señor mientras hagas alto mientras hagas algo Señor no te veo por ningún lado pero mientras decidas hacer algo Señor yo sigo eligiendo por Ti no te siento por ningún lado no te veo por ningún lado pero yo sigo eligiendo por Ti amén aquí estoy Señor esperando todo aquí adentro quiere revelarse y quiere empezar a murmurar y quiere empezar a quejarse pero Señor yo te amo y aunque esté pasando por esta situación Señor aquí estoy y permanezco te bendigo por lo que sé que eres no te estoy viendo obrar no te estoy viendo bendecirme de la manera como yo esperaría pero te alabo por lo que eres te alabo por lo que eres y una cosa es empezar a alabar a Dios verdad el día que Jesucristo llega al corazón y nos salva el gozo y la gratitud de eso y otra cosa pues es aprender a alabar a Dios por el hecho de ser el Dios entonces Dios va llevándonos por caminos que ni siquiera nos imaginamos al principio de nuestra jornada porque empieza una empieza un proceso de instrucción de formación un proceso de madurez el Señor va a empezar a hacernos madurar en nuestra relación con Él y nuestras alabanzas al Señor van a ser cada vez más maduras cada vez más profundas cada vez más saturadas de verdad de la verdad de lo que Dios es amén amén y nuestra alabanza va creciendo así como nuestra relación con Dios va creciendo nuestro conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo va creciendo nuestras alabanzas al Señor van creciendo las expresiones siguen allí pero una cosa es danzar porque el servicio está realegre y otra cosa es remolinear porque hemos encontrado una nueva unión con el Señor en medio de una situación que parecía imposible amén con todo el entendimiento y el conocimiento de la cosa si gracias Jesús amén entonces bueno vamos a ver en el capítulo 16 es donde Samuel unge a David y luego viene la batalla con con Egoleat y con los filisteos y vamos a ver donde es que Saúl obliga a David a salir corriendo vamos a ver es en el capítulo 20 y eso nos lleva al capítulo 21 nos lleva al capítulo 21 capítulo 21 y en primera de Samuel capítulo 21 el primer lugar al que David llega en este en esta terrible nueva etapa de su vida ¿qué hizo él para que Saúl se enfureciera con él? nada más que servirlo y nada más que serle fiel a Dios y que ser auténtico un auténtico cristiano pero eso enfureció a Saúl ¿verdad? y ahora quiere matar a David sí y pues mucha gente nos va a correr ¿verdad? cuando todo lo que estamos haciendo es buscando ser auténticos cristianos de alguna manera la luz reprende las tinieblas que hay pues esos otros corazones o la falta de sinceridad que hay en esos otros corazones ¿verdad? amén pero Dios tenía preparado este periodo tremendamente oscuro para David pero en este periodo se formó lo que Dios quería formar en David ¿cuántos años estuvo? yo no recuerdo pero fueron años huyendo de un lugar a otro escondiéndose en una cueva y luego en otra y luego en otra con la noticia de ya te descubrieron vete de aquí Saúl sabe dónde andas huye corre por tu vida miren qué periodo más tremendo en esta en esta etapa de la vida de David y en en esta etapa es cuando David escribió la mayoría de sus salmos ¿cómo así siguió cantando en medio de semejante situación? pues obviamente sí y tenemos mucho que aprender de esta etapa en la vida de David el primer lugar al que David se fue cuando huyó ya de la casa de Saúl ayudado por Jonatán ¿se acuerdan? en 1 Samuel 21 el primer lugar al que fue en 1 Samuel 21 verso 1 vino a Nob es el primer lugar al que fue y vino David a Nob al sacerdote a Jimelec y se sorprendió a Jimelec de su encuentro y le dijo ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? y respondió David al sacerdote a Jimelec el rey me encomendó un asunto y me dijo nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado y yo le señalé a los criados un cierto lugar pues ese es el cuento que le contó ¿verdad? ahora pues que tienes a mano dame cinco panes y lo que tengas el sacerdote respondió a David y dijo no tengo pan común a la mano solamente tengo pan sagrado pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres y David respondió al sacerdote y le dijo es verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos aunque el viaje es profano cuanto más no serán santos hoy sus vasos así el sacerdote le dio el pan sagrado el pan de la proposición porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados y bueno eso nos abre un mundo ¿verdad? para entender nosotros a David y para entender uno era el sacerdocio arónico ¿verdad? en donde el sacerdote era sacerdote y punto pero se acuerdan del sacerdocio según el orden de Melquisedec es el que nos convierte en reyes y sacerdotes y David siendo rey acá comió el pan que comían solo los sacerdotes y más adelante se acuerdan cuando vistió un efod y danzó delante del Señor miren que tremendo que gran lección que gran cuadro el que nos da David David nos da una vislumbra de lo que significa el sacerdocio según el orden de Melquisedec pero en el verso 7 estaba allí aquel día detenido delante de Jehová restringido retenido por Dios el Señor lo creó de esa manera Dios lo hizo de adrede estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl su nombre era Doeg Doeg Edomita el principal de los pastores de Saúl y David dijo a Jimelec no tienes aquí a mano lanza o espada verdad le dio la espada de Goliat se acuerdan en el verso 9 el sacerdote respondió la espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás de Lefod si quieres tomarla tómala porque aquí no hay ninguna otra sino esa y dijo David ninguna como ella dámela así es que comió el pan de la proposición tomó la espada de Goliat y entonces se fue a este segundo lugar yo puse si no se fue a este segundo lugar que era Agat con el rey Aquis en Agat pero detengámonos un poquito en lo que pasó en Nob Doeg Edomita estuvo detenido allí dice Dios lo retuvo Dios se ocupó que ese día Doeg estuviera allí y Doeg fue e inmediatamente fue a darle el chisme a Saúl diciéndole ni sabes dónde encontré a David lo encontré en Nob la ciudad de los sacerdotes hablando con a Jimélec y más adelante dice lo que fue David a hacer saben que fue a consultar a Jehová solo lo empezó a perseguir Saúl y lo primero que hizo fue ir corriendo al sacerdote que tenía los Urim y Tumim y fue a consultar al Señor David amaba la soberanía del Señor David estaba dispuesto a no dejarse gobernar por su propia mentalidad carnal David no quería hacer su propia voluntad David amaba la soberanía de Dios y lo primero que hizo fue ir con el sacerdote y consultar a Jehová eso está en el siguiente capítulo ir y consultar a Jehová pero Dios detuvo a Doeg y Doeg fue y le dijo a Saúl que crees ahí está David y Saúl llegó a a no y se acuerdan que hizo mató a todos los sacerdotes fue una cosa horrible fue una cosa terrible pero déjenme contarles algo salió un salmo de esta experiencia el salmo 52 vámonos al salmo 52 y quiero entre ahora y la tarde mostrarles las experiencias el contexto donde estaba metido David en ese momento y que salmos salieron de esa experiencia y que clase de alabanza salió y que clase de verdad salió del corazón de David en medio de esas experiencias amén salmo 52 vea el título del salmo vamos a ponerlo acá salmo 52 a ver el salmo 52 al músico principal perdón hice una pausa ahí mañana vamos a entender que es un músico principal al músico principal masquil me sigo deteniendo ¿saben que es un masquil? instrucción hay 13 instrucciones especiales para quienes aman la soberanía del señor jesucristo así como la amó el rey David instrucciones especiales para aquellos que han aprendido a darle a Dios una experiencia porque tienen una relación con él lo aman y en las pruebas y en los lugares placenteros no importa siguen siendo uno y el mismo siguen buscando la soberanía de Dios siguen haciendo al señor ser su señor a pesar del dolor a pesar de los problemas siguen teniendo en la mira una sola meta y siguen permaneciendo esperando y diciendo señor yo sigo eligiendo por ti haz tu tu voluntad pero yo aquí estoy señor amén es una instrucción una instrucción para los que quieren llegar al monte de Sion masquil de David cuando vino Doeg y Dumeo y dio cuenta a Saúl diciéndole David ha venido a casa de Ahimelech miren lo que dijo dice porque te glorías de maldad oh poderoso la misericordia de Dios es continua en vez de tener sus ojos puestos en la malicia de Doeg tenía sus ojos puestos en la misericordia del señor y solo alguien que ha tenido una experiencia con Dios sabe mantener los ojos puestos en la naturaleza de Dios a pesar de las circunstancias agravios maquina tu lengua como navaja amolada hace engaño amaste el mal más que el bien la mentira más que hablar justicia cela has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua por tanto Dios te derribará para siempre te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes cela y dice y verán los justos y temerán y reiránse de él diciendo he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad y por supuesto que pues uno siente lo que siente verdad y dice lo que dice de las personas que están obrando maldad pero miren en medio de ese contexto leamos todos el verso 8 y el verso 9 dice mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío perpetua y eternalmente te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos bendito sea el Señor en medio de una situación tan desesperada de una situación tan difícil sabiendo que su vida corría peligro pero Dios propició esa situación porque fue Dios quien detuvo a Doega y en ese lugar amén Dios estaba detrás para darle a David una nueva lección que le iba a ayudar a crecer todavía más en su confianza en su conocimiento del nombre del Señor una experiencia que lo iba a arraigar más en el Señor y que le iba a dar una nueva alabanza amén y número dos una experiencia aquí va a servir de instrucción para innumerables otros que vendríamos detrás por eso dice esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos amén esta lección no solo es para uno es para todos los santos que tiene uno a su alrededor y las cosas que Dios hace con uno influyen bien o mal en todos los santos que tiene uno a su alrededor amén pero viene David y dice yo sigo estando como un olivo verde en tu casa o sea el aceite no ha menguado el árbol sigue dando fruto sigue dando fruto el aceite está allí sigue hermoseando el rostro sigue manteniendo la lámpara encendida y su lámpara no se apagó porque él habló la verdad una forma de alabar a Dios es hablar la verdad en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés ellos pues no dice que estaban cantando pero estaban profetizando y les entendían perfectamente bien y yo estoy seguro o casi seguro que no estaban prediciendo el futuro muchos le llaman solo a eso profetizar pero profetizar es con el poder y la unción del Espíritu Santo hablar la verdad y decir lo que estaba diciendo David aquí David estaba diciendo Señor yo sé que tú te vas a ocupar de Doegue Domita y de su jefe de Saúl a ellos yo los dejo en tus manos ellos no son asunto mío son asunto tuyo Señor mi problema es mantener el aceite corriendo fluyendo mantener la lámpara de la verdad encendida encendida para no dejar de hablar la verdad aún en medio de esta situación tan difícil y él habló la verdad porque dijo yo confío en tu nombre yo confío en tu nombre tú eres misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Jehová tú eres fuerte tú eres fuerte tú eres mi redentor tú eres mi salvación Señor yo confío en tu naturaleza entonces David aquí no está alabando al Señor por lo que Dios hace ha hecho en el sentido de bendecirnos de una manera muy placentera no David aquí está alabando a Dios por lo que sabe que Dios es amén por lo que sabe que Dios es cuando estamos pasando por situaciones adversas nuestra tarea es velar porque no se nos acabe el aceite y las vírgenes prudentes tenían aceite extra tienen que haber pasado por situaciones adversas pero no dejaron que se les acabara el aceite en otras palabras la luz de la verdad siguió encendida en sus corazones en sus mentes siguieron hablando la verdad con sus labios ellas son las que entraron a las bodas y ellas ni siquiera son la que estaba despierta de noche y anunció allí viene el novio salgan a recibirle amén entonces nuestra alabanza hermanos está íntimamente relacionada con la experiencia que tenemos en Dios por supuesto es el producto o el resultado si nuestra alabanza es muy básica y sólo sabemos alabar a Dios y bendecirlo cuando nos da cuando nos bendice cuando se mueve como nosotros esperábamos que se moviera un día Dios lo va a hacer de otra manera y va a detener a Doeguele Domita por allí para darnos una lección y vamos a ver si en medio de las situaciones adversas seguimos cantando y seguimos danzando y seguimos remolineando amén pero cantar danzar y remolinear porque nos sentimos bien no le da una experiencia al Señor lo que le da una experiencia al Señor es cantar danzar y remolinear cuando no sentimos nada pero una cosa sabemos y esto es que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo digno de ser en gran manera alabado Él sigue sentado en su trono reinando y gobernando sobre todas las cosas y como dice David habría yo desmayado si no supiera que miraría la bondad del Señor en tierra de los vivientes y sus caminos son balanceados y si estamos pasando por dolor ahorita ya vendrán los tiempos de placer pero es especialmente en medio del dolor cuando le damos las alabanzas a Dios que le dan a Dios una experiencia David le dio a Dios una experiencia cuando estaba solo solitario siendo menospreciado por su padre por sus hermanos le dio una experiencia a Dios cuando estaba siendo expuesto al peligro de los osos de los leones le dio una experiencia al Señor amén gracias a Dios así es que démosle al Señor una experiencia cuando dejamos que nuestro conocimiento de Dios crezca amén y cuando lo alabemos por lo que Dios es no nada más por lo que me da o por lo que me hace amén gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús bendito Señor bendito Señor te alabamos Señor te adoramos te adoramos gracias Jesús gracias Jesús santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre bendigamos al Señor por lo que Él es gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús por lo que eres te amamos por quien eres tú Señor te adoramos por quien eres tú Señor gracias Señor Jesús santificado sea tu nombre Señor Jesús gracias Señor gracias Jesús la grande diferencia entre Saúl y David verdad Saúl nunca le dio a Dios una experiencia necesariamente y Saúl nunca dejó que esa experiencia que Dios le dio a él tocara las fibras más profundas de su corazón de su voluntad Saúl nunca tuvo mayor interés porque pues nunca lo vemos consultando al sacerdote para nada verdad consultando a Dios a través del Urim y el Tumim David era otra cosa pero él empezó teniendo una relación amén bueno sé que tenemos que tengo que detenerme para que vayamos a comer este y en la siguiente hora Dios mediante les voy a explicar en qué otros contextos escribió el Rey David pues todavía no era Rey escribió cuáles Salmos y vamos a ver qué salió de su corazón y de su boca en medio de qué experiencias y vamos a entender qué clase de alabanzas son las que cantan los 144.000 allá en el trono verdad amén amén gracias a Dios ¿por qué no le damos un aplauso al Señor Jesucristo? gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús te amamos te amamos te amamos Señor Jesús gracias gracias bendito Jesús gracias santificamos tu dulce nombre Señor te alabamos Señor por lo que tú eres te alabamos porque tú eres bueno santo justo tú eres fiel tú eres misericordioso tú eres bondadoso gracias por amarnos tú a nosotros primero enséñanos a darte una experiencia Señor bendito Jesús bendito Jesús gracias te damos toda la gloria toda la gloria bendito Señor gracias por tu palabra y por tu espíritu en medio de nosotros en el nombre de Jesús amén Dios los bendiga y gracias gracias